1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 Ya, hagamos lo correcto, Maxi, deje de quemarse las patitas Maxi? Mati? Se puso negro, mira, se quemó Se quemó Se quemó Mira, mira, acá hay un letrero que vos tenés que leer Maxi? ¿Pero qué me está pegando? Esta weona Se cayó el Maxi No, esto Que no Es que... ¡Halo, saco, wea! Ya, avancemos No puedo matar saco, wea Ya, avance, avance Oye, pero hay que hablar correctamente en esta noche ¿Qué es Juan de Papero? ¿Qué fue? ¿Cómo hay que hablar? Como persona cuica ¡Aaah! En mi idea están apareciendo muchos bichos Están apareciendo muchos bichos Están apareciendo muchos bichos Ah, mira, Maxi, ¿se acordáis de esta parte? Yo me acuerdo de esta parte Porque esta parte la jugamos con esa parte que... Que era buena, wey Le damos una llave y está bloqueada Le damos una llave y está bloqueada Que novedad que en este juego las puertas estén bloqueadas Que extraño Oh, una llave Oh, una llave Oh, una llave Que sorprendente juego Ay, pero no se han desubicado Cierren la puerta He usado la llave Acá está la máquina de escribir Ay, está lleno de bichos, Juan Oh, que se han desubicado esta gente Hola Hola, miña No, deja los des... Ay, era mi mascota Puta, no podes culiarte Pasa Están buscando arroz, mira ¿Están buscando arroz? Arroz Arroz ¿Y que fuera en chino la buena? Yo tenía el hambre, wey No puedo abrir la vuelta Sí, la puedo Me asusto, compadre Hay una Wish Oye, creo que es para abajo No, pa, yo me tiré y morí, po Ah, sí, porque hace la vuelta completa Uy, ¿qué onda? Se cayó otra ¿Qué pasó? Me está temblando la mirita Eh, quizás va a tener lag O tiene frío Cualquier relato Recién asimilé tu chiste, wey En fobe Güey, ahí salte y se arregló ¡Aaah! Que torrante ordinaria Es seguro que pusiste la parte B, eh ¿No te acordás que la otra empezamos al otro lado? No Ah, no te acordás ni nada Lo que hicimos el otro día No Necesitamos una válvula de ñe Oye, ¿me ayudan? Gracias Yo me estoy que te ayudaba a sacar Vamos a jugar con el... Ah, mentira Le hiberto Eh... Chavo, que... Que cosa ahora Oh, está saliendo galeta ¡En el lado! ¡Ah! 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 ¡Zombie culiao! Oye, ¿te acordás que acá abajo había un fantasma? ¿Vamos a verlo? ¡Vamos a verlo! La obsesión por ver fantasma Los negros primero ¡Detrás de ti! Ya no soy negro ¡Qué máximo tú soy negro! ¡Mira, mira, mira! ¡Oye, pero ya no se ve el fantasma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, la concha! ¡Qué mierda! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Qué joder! ¡Chato, vale! ¿Qué onda? Al... ¿El que la había tomo... No me acuerdo que la había tomo... ¿El Mati? ¿Eh? Te hizo daño porque tomaste el botiquín Vaya macos Vaya macos Ese negrito Y avancemos? Puta que soy chato Ya juguemos mas con el fantasma Va a decidir po Ya vamos Maxi agarra el botiquín No no tome el botiquín Quiero tratar Que jugar mac Ya vamos A ver aca que ha pasado? No me acuerdo que había que hacer Uno de Pildred y el Sega son mi niño Como que ya pasamos por aqui po Es que esto cambia despues po Maxi Si po esto es... Es que esta parte es mas larga Que tenes que abrir todas las puertas Todas las cosas en la ñe Que grafitear? Vandalismo buro No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ehhh... Hay que buscar una... Una chave Hay que buscar una... Una válvula para... Hay que romper ahí para mi niño ¿Viste como se rompe? ¿Viste como se rompe? ¿Vale? ¿Vale? Hola Hola ¿Vale? ¿Vale? Es que todas esas fuerzas de ahí ya las teniamos todas abiertas ya po Teniamos No hay nada No hay nada Acá hay una puerta Acá hay una puerta Acá hay una puerta No hay nada 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 Necesito una ID card para usar el computador No hay nada No, no teniamos eso Pero lo pedí igual po ¿Puedes acordar que habiamos pillado un caballero muerto antes? Si Y ese nos da una cuestión y va a estar al caballo... Una llave ¿Te acordás o no te acordás? A ver ¿Y esta activado esto po? Antes no esta activado Ah, todo el activado Lo asisteo en el uno Dale con... Con los tacos Acá está la la... El... 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 El ataque en unicornio es un medal Tengo una... Una medalla de unicornio Ah, tienen que ponerla abajo No... Porque si no es un unicornio... Está electrónicamente bloqueado ¡Aaah! Una, cuatones Este maíz se mete mucho en el papel ¿Ah? Se esta metiendo mucho en el papel de superviviente Pero si esto es de verdad Esto es la vida real Esto no es un juego Usted esta loco Maxi Va a mirar por esta puerta nada sospechosa Ah bueno, aca dice tumush fuego, hay mucho fuego ahí Tumush fuego Hay tumush fuego, no me se metan por ahí Ah por aca es donde llegamos Aquí es donde bajamos Ah la huella tonta Si huella Mira mira, aquí dice tumush fuego Tumush fuego Que nos falta A ver mira el caballo abajo El caballo Hay que buscar la tarjeta Pero hay que desbloquearla del caballo primero Si huella ahí dice que tumush fuego Entonces no puede No porque tumush fuego No porque tumush fuego Ahi puse la cuja El caballo Ahí esta el caballo Ahí esta el caballo Ah una llave Llave de que? La llave de la espada Me quede pegado Yo tambien Que onda? Ahí volvio, ahí volvio, ahí volvio Se puso un servidor abierto No Si No Si No Yo estoy botando No hay mas hueas Por eso siempre se queda debajo Le puse local Y creo que privado No te compro cochino No No Tengo una llave que no se que abre Es la llave de Espades 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 Ah No, no, no Como se llama esta cuestión? No me acuerdo Este es de las cartas El simbolo de las cartas Ah Teclarito Es que no me acuerdo el nombre No 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 La pica La pica roja La pica roja La pica roja Que buscaron esa puerta? Rollina Ah si te sacaron la cresta Mate que el simbolo mata Me encuentro el explosivo para destruir esta wea Ya pero hay que abrir la puerta primero La puerta esta aqui abajo Me quebre la pierna Mira vamos a estar aqui Ay Me ayuda Te ayudare pero No ¿Donde es? Para aca a la izquierda Es una de las puertas que esta en este sector Orr Sector Esta electrónicamente cerrada Esta bloqueada por el otro lado Esto No ha sido la principal No creo No Vamos a ver a donde vinimos Esa puerta que simbolo tiene? Adelante Esta po Esta es No no es Ya esta No esta es Esa es No tampoco Es el treo El treo Creo que estamos encerrados Hay un botiquin Creo que nos falta pillar una puerta No hay nave No hay nave Que nos falta No hay nave No hay nave Acá hay una de corazón No, tenemos la de espades ¿Cuál es? ¿La de picas? Si La de diamante La diamante ya la vimos ¿Qué pasa? ¿Qué puerta dice en la revan? Bueno, la puerta que se abre con la llave Sueltenme a un sultante ¡Corre, Maxi! ¡Corre! Creo que estamos perdidos Oye, la de allá Si Intentina La puerta no sabe Esta Elextrotalidad Esta Esta cerrado por el otro lado Esta y Entra Burre we Oye, deja que yo albore, tranquilo. 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 Hola! Voy a ir al principio. Vale, cochinilo. Ah! Salvamos al principio. No nos faltará algo acá. ¿Dónde era? ¿Aca? Hay muchos juegos. Vamos. Que no había ni una puerta al principio. Si. Acá no era mágico. ¿Dónde está invitando? ¿Dónde está invitando? ¿Dónde está invitando? ¿Dónde está invitando? ¿Dónde está invitando, mi niño? ¡Hacha! Esta es la de corazones. Este es el Max. Se me hace familiar. No, nada de allá. No, nada de allá. A ver, a ver. En la concha tu madre me quedé las patitas. ¿Está ahí? Se ha muerto el Max. Se sigue malo. Está ahí Max, eh. Se cayó la weona. Venga, mi neirito. Venga, mi neirito para acá. Voy a hacer algo y voy a ver si funciona. Tengo una guan idea. Una guan idea? Una guan. Una guan idea. No, una guan idea. No, una guan idea. No funciona. Chao, que también me cuídense. Chao, saludos. Ajá, saludos. No, una guan idea. No habrá faltado algo sacada, acá. Algo que no vimos, algo muy obvio. Pero, ¿qué? Esa es la pregunta. Cabro culeado Se fue un mesilazo Otro hueon más Otro hueon además Homero ¿Como coño has acabado así? En fin Toma coño has acabado Yo creo que está por acá Por el principio No me agarró Me salvó una mayonesa Esto no se activó No lo sé Algo nos falta Aparecieron cualquier zombi por acá Vale si es por allá Vamos paño La caja su La caja su La caja su La caja su ¿Se ve algo por ahí? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Lo menos vea No lo sé 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 Ya pasó de culeado Busca algo No lo sé Para mí, bueno. La llave de la bala. Puta, ¿me tiro o no me tiro, güey? ¿De la bala? ¿Qué bala, güey? ¡En la diana! Yo qué sé. La llave de la pala. Oye, pero la válvula que no está abajo. Puta, qué bueno. Pues sí, ¿por qué querés acompañarme? Oye, Mati, ¿por qué no veía abajo en ese edificio? Parece que ahí está la válvula. ¿Aca? Sí, po. ¿Adónde? Sí, pues yo no. ¿O no? No. Oye, está. No, no está nada. ¡Vale, chileno! ¡Vale, chileno! ¡Vale, chileno! ¡Vale, chileno! ¡Vale, chileno! Tengo algo para hablar en Maxi, Julio Espera Viene una manada de sombra, otra es tuya Maxi, te preocupa la tuada, ¿no? Yo no puedo hacer nada acá arriba porque tengo escopeta Vamos a explorar la casa para esto Llamamos a dejarme en Maxi, hay uno más que mora Se parense y busquen por todos lados como estúpidos Yo me voy a hacer en techo para ver si he pillado algo No está tan falla Que acá no está lo du... ¿Qué lag? Papuuu. Papuru, 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 papuru Ay que más asusta es weanos con el fantasma ¿Quién me agarraron? ¡Ajah! ¡Zombie! ¡Acá está la manilla! La pillé ¡Bueno, narre, weón! ¡Qué bueno este conche tu madre, weón! ¡La ha reculeado, weón! ¡Tiene un mate pa' hablar! ¡Hijo de puta, pa' bueno, weón! ¡Ah, sí, la ha reculeado! ¡Me paga, por tonto conche tu madre! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está, mira, ahí está! ¡Hazle agüeta! ¡Ay, y lo usó al plantar! ¡Oh! ¡Venía con tanque incluido! Yo opino que corramos, ya nos vimos ¡Ya, vamos a que maricoles loco! Yo opino que corramos pa'l otro lado, ya nos vimos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí viene! ¡Ahí está dentro! ¡Ahí está! ¡Recarga! ¡No! ¡Se la pego! ¡Se murió la niña! ¡No! ¡Está ahí acá mirando! ¡Ya! ¡Ah! ¡No! Tenemos que dar la vuelta ¿Segura? ¡No! ¿Dónde se estaba quemando? ¿Ahora no se está quemando? ¿Ahora es la puerta? Necesito un explosivo para destruir la pared ¡Aquí abrí una puerta, vos! ¡Ah! ¡Ah! Espera, 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 espera! ¡Ahora quizás funcione el explosivo que tenía ahí delante! ¡La granada! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Tiene que ser un objeto que pillí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Por recoger las cosas que están acá, ¿cierto? Necesita el emblema de la Tierra 2 El emblema de la Tierra 1 ¿Parte en nuestra Tierra? Llamen al avatar, porfa ¡Esto es trabajo para el avatar! ¡Oh! ¿Movieron la estatua, ¿cierto? Sí, 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 no va sana Necesitamos los emblemas de la Tierra ¡Mati, venga! ¡Dispararle a la cosa! ¡No, estaba ya! No sé que lo sacó ¿Ya vamos para abajo entonces? ¿Estamos puros guantesca? ¿Sentiste esa hueá? ¡Hola, no! ¡Qué chica! ¡¿Qué chica, no lo venga?! ¡Vamos! ¡Estos esperabas! ¡Uhh, mira, romper las patitas, gracias! ¡Chucha! ¡Hola Maxi! ¡La rompí las patitas! ¡Ese grito del Maxi! ¡Aaah! ¿Estas puertas se abrieron? ¡Ahí yo la encontré! ¡Ahí encontré la lanzaranada! Pero estas puertas se abrieron, po ¡Ah! Estas puertas se abrieron, mira ¿Qué hay acá? Oye... ¡Uy, puta madre! Uy, estoy de un moco de vida, no me di cuenta Oye, curate, po La tengo para curarme, po Pero no me matí Pero te mato y te revivo, po Esta puertas... ¡Ah! Esta está abriu, po Mira, este es el símbolo que te decía ¡Recarga! Esta cosa, mira Pero mira la puerta, po ¡Cabrón! Esta es la wea ¡Pica, po, saco, wea! Ya, po ¡Espada! Ahí está el emblema de la tierra ¡Es una espada! ¡Ay, la weona! Que no se puede equivocar ella ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Papero! ¡Un símbolo, una espada! ¡Uy, te caíste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Mati, culiao! ¡Que pasa! ¡Aaah! ¡Oye, oye, oye! ¡Calmate! ¡Va empezaste, buen pesante, buen! Yo estaba disparando de verdad ¡No, no, no! ¡Yo te estaba salvando, buen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Y que hay acá! ¡Estoy pegando mucho con estas armas! ¿Qué es esto? ¡Viene un torso! ¡Lamén! ¡Uy, acá no había nada! ¿No había nada? ¡No, no, no había nada! ¡Maxi, usted no recogió nada! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo no hay nada acá? ¡Ey, no se ve! ¡No se ve! ¿No te voy a decir de serio? ¡Uy, y esto quiero que... ¡Ah, baby! ¿Sentiste esa bala? ¿En serio no hay nada? ¿Cómo no hay nada aquí? No sé. Mira acá hay... ... mucho mapa. ¡Espero! Pero mamá morir. ¡Aaah! ... que quedó. ¡No! 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 ¡Y acá es la mano! ¡Qué... ¡Que huelen Maxi! ¡Se murió por allá de la chucha! ¡Mira! ¡Aca lo veo! ¡Si! ¡No puedo llegar Maxi! Voy... Voy arrastrando literalmente. ¡No hay bien eso ahí! Ah Me cago en todo Me quita la mano con fuego Tenemos que tener un film ¡El niño! Si encuentras una película, un rollo de una película, traiganlo para acá Encontré Kung Fu Panda, ¿sirve? Sí Ah, está rayado Aplique, no aplique, siga, 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 siga Ahí Ya, ya, un poquito más Ahí Ya, y esta otra que hay que hacerle ahora Ahí está el emblema de la tierra Esto Ah, y lo arreglé Un poquito más Ya teníamos el emblema de la tierra Ahora somos maestros de tierra Ahora están grabados desde la... ...graduación Ah, yo me voy a matar, ¿me reviven? Cerradores No me morí Recógeme ahora Jajajajaja Jajajajaja Me he visto peor A por ellos ¡Andres! ¡Aaah! ¡Dime, gracias! ¡Ay, me morí! Jajajajaja ¡¿Qué pasó?! ¡Matti lo mataste! 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 jajaja jajaja oh, ¿lo que lo digo bloqueado? Oh, veo todo de colores joder, no estoy bien estaba buscando negro, ¿cierto? jajajajajaja balas, balas, balas un pan no me sirven para nada mira como rima en frente a tu rima munición infinita de la incendiaria ah, ya, po ya nada, mira a mi, pues para la granada para el lanzo de la nada, a ver si me sirven ooooh de la nada incendiaria jajaja jajaja, largues mi billeta matame ah, no, mejor no dije que no, weon joder no sé, esto va a volver a casa eh, porque estamos en una casa, ¿cierto? jajaja a ver, esperamos oye, mati si es que el mati nos está matando a todos, weon jajaja yo no fui ya, voy a andar con la guitarra tengo 30 de vidas, vamos a morir otra vez maxi mata al zombie que está ahí, weon está en whatsapp el maxi si eh, si lo agacheado lo sapo con chutumales bueno, lo odio por coger culiao negro culiao ah, está el puzzle de la otra vez, ¿cómo se siente? ah, ah habría que mover esta wea primero y como se movía de arriba no, si para eso están los botones si, pues la tenía que subir ya, po aprieta los botones y cagué porque hay un charger ahí dentro a ver, nada más que miré antes de disparar se la he matado voy a estirar la pata y ahora, ¿cómo veis que muevelo? ya oh ahí está vista la primera la primera terrila weaeno vamos a ser maestro fuego y ahora terrila weaeno emblema de fuego uy, quería dejar los emblemas de la tierra en la estatua vamos a mirar arriba hay una puerta a la derecha si, ahí está la entrada principal no, pero es que la otra puerta que te lleva a un subterráneo no esta wea ahora me cerró la puerta buena tonta que hiciste? necesitamos un crank ah, es una... una manilla eso siempre hace lo mismo hay que ir para abajo o no? no me tiro, no me tiro me tiro, no me tiro me tiro, no me tiro y esta parte se abrió o no? no la manilla está rota es broken es broken es broken es broken es broken bueno, ah, vienen los zombi escuchaste a esa wea? espérale a Rit y se fueron, te aburran el maxi es por quien negro acierto jajajajajajajajajajajajajajajajaj estamos a morir primero y ya lo dicen mira son un top palo y.. se pasaron top, ¿verdad? sí Fue un 2 por el maxi Pero soy de mierda para de cerrar la puerta Ya le cierras la cara Aca necesito un... Mira aca necesitamos un rollo de filme De confort Y necesito un... Un can Un INK Un INK Y aca que había Por acá Aca con cheto madre Apareció un zombie Oye me asusto a esa wea A mi no me gustan los... Los cari moe Los cari moe Buena mas archi No toco siiiito Lazo de nopo Voy a estirar la pata FICCIAU ECHECHECHEU ACHECHECHEU ACHECHECHECHEU TENDREIS QUE CONTINUAR ¿Ves tu caso? ¿Estas viendo la teleta en maxi? Si Cabro me a morir Oye esta esta Se murió el da Oye revivame ¿Y como? ¿Qué hago? Reviveme Ah estoy cochino Pero reviveme ACHECHECHEH Yo quiero ser doctor esta vez No no Agh Saldle tu cuerpo a la graia MAKARES UAAAH No tenias por que hacerlo He volvido a la graia Agh MAKARES Y ahora Eee Era Hay que ir a la Tierra ¡A la Etapa! ¿Donde esta la Etapa? Arriba, a la derecha Arriba a la derecha Vamos arriba a la derecha Si nos perdemos culpa de Max Ya no Ya no Ya no Ya no Lo sabes bien Lo sabes bien No me acuerdo si era Ya no Ya no Puta soy de mierda Acá tampoco era Acá era Emblema de la tierra uno Emblema de la tierra dos Ah, oh roquita oh Otro emblema de tierra Estoy culiao No se mienta we Uy que onda Cuidado Que chucha Caio de ahí arriba Del hoyo Que salio Un emblema de tierra Pero más grande Ah, enterrados Jopero No, empanque esa hueá Vamos jopero 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 Ay, yo no sé que no lo habías matado Gracias ¿Dónde? No, acá no hay Madre ¿Qué quiere que hacer? Víctor es para ti Es el cojo más rápido que he visto Es el cojo más rápido que he visto Necesitamos un explosivo ¿No será la granada? No creo Anda a buscarla La chiquita Puta la soy de mierda Weón En serio Muy molesta Taa Taa Weón Te caís Te morí Ah, te morís Te caís Un hunter Un hunter Uy mira esto Esta maldad Axel mira Mira a este bicho Ah pero acuerdade que los Estas weas son botiguines Que?? Las plantas No funciona Yo me acuerdo que vi una por acá Ahí está, po. L'oreal, 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 l'oreal. Ya se murió. Ah, pero es que muero, ¿no? Cómo va, po, cocina, ¿sabes? Ya, po, que me ha visto morir. Ah, ya, te lo encargo, soy, yo voy a cuidar el hoyo. Soy un cojo veloz. Ojalá no venga, para morirme luego. No quiero jugar más. Está aburrió el Mati. No, es que me da pena andar haciendo esta vida. Está poniendo el cojo. Uy, fue mejor morirme porque me dio más. Pucha, la 28 vida. Ay, van por ti. ¿Por qué me persiguen a mí? Por qué eres negro. Por feo, weón. Me di negro. Oye, soy mentiroso, no era de tierra. Era un diamante. ¿Qué cosa? Ah, aquí está la bomba, po. Defibrilador. ¿Qué es esto? Ah, acá está la película. La que decía el Mati en delante. Ah, voy a ponerla. ¿Qué onda? Se me chingo. Improviso. No estoy muy bien. Deja de bajar porno, por favor. No, 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 no. ¿Puedes andar? Estoy bien. Mira, él estaba bailando al lado tuyo. Gracias, tío. No era nada el símbolo de tierra, porque era un diamante. No, si era un símbolo de tierra. Y se me había olvidado decirte que pillé la llave de diamante. No, 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 no. No, no, no. No, no. Lo amo, Pears. Te amo, Pears. Ah, ¿y eso? Para eso era el... Esa era la animación, hermano. ¿Dónde está el Mati? Mati, te alejaste mucho. ¿Ustedes se alejaron? Si se me cayó el... Se le cayó el ñe. Ah, ese escusador. Pues esta parte no la habíamos revisado. ¿Qué es esto? Ah, vale. Hay un... Un papel aquí en la puerta. Me mató. Está el otro al alma, tío. ¡Abre la puerta, tío! ¡Abre la puerta! Ayúdenle, les. ¡Una Mati! ¡Una Mati! No, 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 no. No funcionó. Practica tu grito de muerte. ¿Qué te meten? ¿Dónde están los zombies tratando ustedes? Tengo que eliminar a los zombies primero Pero ya me morí Me voy a terminar reviviendo al máximo ¿Cómo llegaste allá huevon? Parkour por malo Parkour Maxi no se muera por favor Ya me tiró Ya tira esa nueva Dele, dele Ya pues mátate Tengo las piernas de acero Tengo las piernas de acero Te falta clase mira así se hace ¿Se mato? Se mato pu Uy no me hago daño tirándome de arriba O tírate del caballo Vas a vivir Deje sobarle las patitas Ya hay uno para revivir a ti Ya, Mati le toca mueres Quedan 5 de ñe Ah bueno Eso haría más fácil Jajaja 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 ¿Estamos bien? ¿Estamos felices? Jajaja Jajaja Ya vengan porque tenemos que explorar esta zona La cabezona Hay una hueá fea por ahí Hay una caja de balas explosivas ahí Ah verdad que teníamos la bomba Para el helicóptero vamos Si, porque vamos ¿Para helicóptero? Si, porque no es que hay una puerta al lado que dice Necesito un explosivo para abrir la puerta Una hueá así ¿Era el helicóptero? Chipo Chipo No era el nooo Chipo No era el nooo Chipo No era el arriba donde estaba el fuego en la pieza Chipo Ese es el helicóptero que hueá Ay aquí abrí una puerta Chipo 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 Aquí está el emblema del agua Chipo 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 No me morí yo ahora No te murás es por máximo Chipo Chipo Vamos para allá si aquí no hay nada ¿Qué hay acá? Chipo Chipo No No está bloqueado No nada No hay acá nunca No hay tampoco 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 ¿Ya tenemos que ir para arriba o no? Chula Chula Para arriba No más la helicóptero. Por acá, por acá no li Sigue el negro Ah la helicóptero Al helicóptero No Si es para acá hueón Yo no sabía Quidías matar al smoke Que ya se va a morir ¡Corre! ¡Corre! ¡Va a explotar! ¿Viste que era acá? ¿Viste o no viste? No viste nada, te lo voy ¿Qué hay que hacer acá? La llave de corazón ¡Ah! Mira, acá van los símbolos Agua Tierra, fuego Me falta el del aire No tenemos ninguno ¿Qué tendrías que avatar con Resident Evil? No sé Oye, ¿quién es este niñito? ¡Control la puerta! ¿Qué hay acá? ¡Mira el saludo de emblema! ¿Cómo lo saco? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Una hierba azul de dudosa procedencia ¿Y eso qué? Esto más me suena a puzzle, eh Así parece ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Me han dado! ¡A la mierda! ¡Me han dado! ¡Caigo otra vez! ¡Se acabó! Y directo al nicho Dice que si se cae otra vez, se acabó No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Qué bonita melodía Me recuerda a la casa ¿Y esto? Adrenalina ¿Se cerró? ¿Dosa? No hay nada No hay nada ¿Por qué ganaste el punto? ¿Punto? ¿Mati? ¿Ah? ¿Ganaste el punto? ¿Punto? Ah, porque había en zombie ¿Y por qué abres en zombie? Maxi, me voy a hacer preguntar Maxi, tú buscas y aprietas todas las weas nomás ¿Y por qué estoy aquí? Qué bien, eh ¿Y por qué es la teletón? ¡Ah! Para todos los buenos ¿Pero no escuchaste la llave? ¿Dijiste, Larry? Ah, sí, es la de corazones La muerte de corazones Es una verde Que no sé dónde está Está abajo No, pues es la verde de Trébalo, ¿no? No, la verde es la de pica La roja es de corazones Y la otra no me acuerdo Pero está abajo Sí, está acá Yo me la acuerdo, yo me la acuerdo Acá hay una curita Acá está Has usado la llave de corazones Hostia, tío Acá hay que bajar No pretene esa wea ¿Qué cosa? Maxi, no... ¿Pero por qué? ¿Te van a matar, Maxi? Si te hacen fuego a ti? Pues si yo no soy Pues mira, te apuento que le vas a petar el Mati Ya, no Yo no voy a hacer nada No, yo no voy a hacer nada Ya está virando Una maldad Uy, viva, nadie lo cubreaba Oh Nigga, nigga Nigga, 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 nigga Hay que buscar la llave de trébalo Sí Molotov Acá no hay nada ¿Qué es esto? Oh, los maté Ah, encontré la... ¿Cómo se llama esta wea? La maestría No, la crank La crank Ah, la crank es pa'l ñe ¿De arriba? Pa'l ñe de arriba, sí La... ¿Cómo se llama esta wea? Manilla, manivela La ma... Manuela La Manuela La Manuela Conchitmala No se siente No se siente Estás abajo de abajo esto, pa'l Gan de abajo, buen Si estoy de arriba ahora Sí pö Estoy súper arriba Pero amigo, si ahora tengo el escritorio arriba y el segundo piso Pero si te gané en el techo, ¿estás ahí abajo? ¿Qué? ¿Qué? No entendí No se quise contestar nada porque no entendí una mierda Si está ahí en el techo, o sea, está ahí abajo Si alguien que se gana en el techo, el Mati estaría abajo Ah Ya no entiendo Que si alguien se gana en tu techo Tu quedaría ahí abajo Ah No entendí Maxi no hay nadie en mi techo, bueno Chucha Negro Me sale que tengo una escopeta, pero dispara como pistola Ah, de hecho la chunté súper bien La hueá tonta No, que bien la reclutiva ¿Qué estamos buscando? Esto Que bien arriba, ¿no? Esta es la arriba ¿Arriba? ¿Cómo subiste? Hacemos un gear ¿Cómo subiste, wean? Esta es mi super pistola, buen mano Por acá, por acá Por acá, po Bueno, hay una tremenda escalera al lado de ustedes y no la ven Ooooooh Hay que buscar un granaje Hay que buscar un granaje Hay que buscar un granaje ¿Cómo? Una... Una... Una zona de contacto No, po ¿Vamos entonces? ¿Vamos entonces? Aquí es donde empezamos Bueno, no empezamos Hay que volver para abajo ¿Dónde no terminamos? Hay que ir para abajo Para después subir Hay que ir para abajo Para después subir Y ahí subimos Obvio Pepe bajando Y después nos va a subir Ahí nos quedamos arriba Y subimos En realidad hay que subir para bajar ¿Tú me has perdido? ¿Qué le has hecho usted? Mira Lachi Ah Hay que ir acá arriba Sí, pero Nos falta la otra cuestión primero ¿Eso? 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 A ver qué hay acá ¿El Crank? El Crank ¿Pero si era abierto? No, no El Gear Necesitamos un Gear Un Gear 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 Esa ¿Un engranaje La drug shop? Ah, pero mira acá Nosotros no miramos Había un tremendo hoy acá Encontré bala Encontré botiquines Cabros, pues venga Pues también me pierden las patitas También se me pierde el Larry Cabros, pues venga Estoy pa' allá, eh Me caí Me caí Oh, las patitas Hola 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 Ahora mal Oh ¿Qué hay acá? Pura huea Hay algo que van al Larry Eh... Ship Están abajo, ¿cierto? Ship Muy abajo ¿Qué hace esta palanca? Ah, no sé Hay zombies ahí, vamos ¡Otro tuyo! Son los hijos de la caca Son los hijos de la caca Son los hijos de la caca Mira, vamos a poner el maxi Mira, mira, mira Mira, mira, mira Está el agua, eh Mira, mira, mira Mira, mira, mira El negro tiene que morir primero ¿No muere el negro? Ah no, la negra La negra que es blanca Ya, deja la muerta La... La pillamos ¡Despierta! 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 Esto era una llave La llave es del club ¿Qué ha sido el mío? ¿Es del club? ¿Del club? Dicea Llave es del club ¿Qué? ¿El club? ¿Me hicieron una mentira? ¡Todo, mate! ¡Jajaja! 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 Ahora hay que buscar ¿Para qué sirven la llave? ¡Jajito! Hoy había un botiquín Allá lo... lo sacaron Sí, lo sací yo Y acá no había nada ¿Pues sí? Ah, sí Sí, pero no... ¿Hacen patita? Pero está... Botaron la caja, mu... Ay... El llave es del club ¡Vamos al club, cabrón! ¡Al club de los tiguitos! ¡Tiguitos! ¡Tiguitos! ¡Ay, qué hueones! Tenía la puerta abierta ¡Ay, qué obediente! ¡Cerro las puertas! Sí, pues como siempre ¡Suéltame! ¡Ay, qué obediente! ¡Qué tal, weón! ¿Para qué me cerré la puerta? Quiero ser obediente también ¡Jajaja! ¡Ahí está! Yaki 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 y la cuestión de fuego acá hay una cuestión de fuego si, acá estamos acá hay bala de explosivo es que ir para arriba espera, 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 voy a poner la cuestión de explosivo no, 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 miro, me importa nada ahhh, seguir yendo, mamá esta puerta podemos abrirla, bro? me equivoqué por aquí no era esto ha disfri-biritilado cabrón, no me vean al espejoo jiji, mira cómo doblan aca es hermano no había nada, pues ya la pasamos, chavos que estén viendo jaja, jaja, saludo hay que buscar las puertas con un trébol ahora Parece que falta una cuestión de aire, oye lo tomaron No, no. No. Esto aquí era... Ah, está en C3 mal pu... Escuche tu pico. ¡Ah! ¡Pico! ¡Ah! Está el pulle de la música. ¿De nuevo? Otra vez. Esto era... Un tanque... ¡Pero no apreten todas las weas por Mati! No sé si no. Pero por qué es como... ¡No apreten todas las weas por Mati! Es que hay tu type master. Realmente he encontrado al culpable de FIFA. ¿No puede haber otro wea? No. 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 La wea es... 9... Gato... 4-4... Palito para abajo... Y la pelotita arriba. Los tanques ahí ya no han echado. Palito para abajo, palito para arriba. Después palito y abajo después... La pelotita. Este... No, Mati no. Aprieta todas las weas por Mati. Aprieta todas las weas por Mati. Y con el mapa de eso. No, ya, po. Ay, 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 ay. No, déjame, déjame a mí. ¿Cuál era el último? Ahí está. ¿Qué si era un sol? ¿Qué si era un sol? Estás un sol. Ay, la, la... ¿Cómo se va a tomar la...? ¡El engranaje! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! Escuche tu pico. ¡Aaah! Se le tiró al Maxi, ¿cierto? Sí. Sí. Qué novedad. Ah, qué rico. Estuvimos a ver dónde veníamos, po, weón. Oye. Sí, porque estaba acostado. Se levantó y... Le dieron la warp y se le tiró al Maxi. Vio el negro. Que es este negro acá. Ay, yo le voy a pegarle. ¿Qué? ¿Qué munición? Charger. Charger. Charger! Charger. Hunter, es... Arrecargar. 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 Ya, entonces yo pongo la cosita acá y la maquina funciona. Aquí estamos. Ah, tiraste. Hay que tiraste. La del aire. ¿Dónde está? Potee... Me botan el agua. ¿Qué pasó? Uhhh, la mala, pues. Ya va el Mati. Ahí voló el Mati. Fuego, 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 fuego. Sipi... Escucha, que duró. Me quedan 83 palas. Coge algo de aliento y sigamos nuestro camino. Eh, hay que ir donde está la web de aire, tierra, fuego, aire, fuego, tierra y aire. Tonto eso. Está bajo. Estaba en el mapa de Resident Evil. Me estáis muy bien. Es lo único seguro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me acuerdo. ¿Dónde está? Pero yo... Mira, mira, mira. ¿Hay la escalera acá? ¿Acá también? Qué loco. Estoy bien, está un asco. ¿Qué me hagas? ¡Oh! 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 ¿Dónde era? ¡Oh! Para resolver un cubo Rubik. A ver, voy a intentar. Dos años más tarde. ¿Dónde está? Ahí está. Ah, ya me acordé. El otro día leí como el pack para llamar la atención a un colegio. Me acordé del Max, el tiro. ¿El qué? Pues que salía el cubo Rubik y la guitarra. ¿Qué pasa si eso hizo la moda? ¿La moda? ¡Puta cubo Rubik de mierda, güey! Sí. Maxi, no puedes ir. Hasta la soy, lo he dejado botado. Buen forma de recerte, ¿no? Sí. Maxi, ¿cómo subiste hasta allá? Hay una escalera, si te dije. Allá. ¿Dónde? Ah, ahí está. ¿Dónde? Espera, que quiero ir a dejar el emblema. ¿Dónde? ¿Dónde? No son de mierda están, güey. Ya, yo voy a intentar armar el cubo Rubik. Acá, pillé. Acá está. Sí. ¿Qué ganamos? ¡Ojo, la puerta! Acá hay que venir. Sí. Ya vamos a ir al cubo Rubik primero y... ¡Ah, la concha de tu madre! Ya vamos al cubo Rubik del saco, güey. ¡Ay, qué complicado esta, güey! ¡Ah! ¡No! Maxi, ayúdame, estoy abajo. Me agarro un smoker. ¿Dónde está ahí? Abajo, abajo. ¡Pégale al smoker! ¡Me estoy muriendo! Cae aquí. Demoraste. El día que avancemos. Avancemos cabrón. Maxi, te demoraste mucho. Llama a ti, avancemos. Maxi, reviveme. No vengo a revivir. Ah, eso está horrible más la onda, Maxi. ¡Preguele la madre yo! ¿Para cómo Rubik tiene o que está ahí? Sí, vamos. Como típico. Andes para... Andes para revivir. ¿Tienes para revivir, Maxi? No. Parece que ahí a la izquierda, Maxi, parece que había uno. ¿A cuál izquierda? Ahí en la puerta. Ahí, derecho. No, pa'l otro lado. ¿Esa? Esa puerta. Esa misma. Por ahí tienes que explorar. Creo que había uno. Ahí a la izquierda. A la izquierda. No, el Maxi lo pesco. No, yo no he hecho nada. Maxi, no allanza. No, no. Ya terminamos luego para revivir el Larry, pues, weón. ¿Y el cubo Roy falta resolver, pues? Mira, está el Larry. Ahí estoy. Te apuesto que está la puerta abierta. Te apuesto que está la puerta abierta. Sí, ¿viste? Sí, viste. Uy, pero mira. Le voy a enlar. Hola, he vuelto. ¿Dónde está mi botiquín? ¿Tení mi botiquín? Sí. Ah, bueno. No, 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 no. Maxi me va a pescar el botiquín. Puta leal. Armas aquí. Tan, 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 tan. Vamos, Maxi. Tenemos que juntar la gente. Smuffle Junkie. Para resolver el cubo Roy. Ya voy para allá, conchetomada. Nada. Ah, me van a sacar otro. Yo voy a intentar el más cubo, porque no hace como uno, el. Oye, ¿cómo van llorando están ustedes? Por la escalera que está ahí en la pared. Oh, esta el guenche! ¡Tumadre, deja de cerrar la puerta, weona! Muerte luego, weona tonta. Ya, a ver. Aquí está rojo. Entonces... Cabrón, yo no estoy escaldedad. Mira como que lo estás completando, Max No, aquí está No te van a estar complicando esto, güey El verde Esta güey es de aquí ¿Hay dos colores verdes? ¿Está ahí? No estoy ¿Por qué te caíste, güey? ¡Ayudadme! Porque quería hacer algo y no me salió ¿Usted quería hacer un flip-flá? ¿Un flip-flá? ¿Un flip-flá? Gracias, tío ¿Cómo era el Max y cómo trabaja en su... Cubo? Sí, pero no te vayas tan rápido para encontrarle la entrada ¿Cómo sois esta ahí arriba? Por ahí, pues, mira ¿Ahí? ¿Al lado tuyo? ¿Al una escalera? Mira, el naranjo y el amarillo son la misma, güey ¡Pero güey no es al ti! ¡Voy a morir! Abajo está el blanco Yo no fui, por la chucha ¿Por qué la manía de disparar a la gente esta soy, güey? ¡Como se oloraba! Oye, que baja esta guaya, ya dejame quedarme aquí para abajo 346 minutos más tarde Aquí podríamos dejar el primer capítulo de la parte B Ya, pues despidámonos del primer capítulo Ya, chau gente Gracias por ver el primer capítulo Ya quedamos nosotros nomás O sea, gracias a nosotros Gracias a nosotros mismos Y al maxi que... Nada, güey Algún día terminarás Nada, güey Nada, güey ¡Me cuento! ¡Me cuento! ¡Me cuento! Ya, espere ¿Deja parar de girar un rato? No grabo nada No apreté el botón para grabar No apreté el botón para grabar No, así debe de todo, amigo ¡Ah, ya! ¡Mierda! 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 ¡Estoy en los zombies! Me lo manda después Lucha bien Lucha, sorry, disculpa, me fui Creo que en los zombies no pueden subir Ojo, estoy ya uno de vida Pega un tiro y después despierta el ordenado No dan copa a reír A ver, pegame un tiro ¡Pega un tiro! ¡Pegame un tiro! Yo también me habría cagado encima, no pasa nada Pero si no te curamos pronto No podrás cortarlo Gracias Gracias Mira, lo está logrando Lo está logrando el maxi No sé, veo todo gris No sé qué colores tiene Ahora sí Me gusta que es lindo el arre Trata de no morirse Ay, me voy a poner escaleta en esta wea ¿Por qué no avanzamos mejor? No, no, no Sigue todo el miento Sigue todo el miento A ver, a ver Son 80% de la batería No, está bien No, está bien Es que baja Sigue maxi Ay, estoy haciendo esta wea siempre en una parte A ver No, no, no es para morir No, no es para morir ¿Qué fue esa wea? Qué molesto este weón Mati, cállate Bueno, ya Ya, voy a pegarle a la casa este weón ¿Qué es esta mierda? Es que me caí un tigoso Maxi Cállate, Mati ¡Ah! ¡Déjo ya! Mira, abu Deja el la wea de lado ¿Escuchan muchos zumbi? Todo viene por el maqui Jajajajaja El jugo no la va a dejar hacer el cubo de Rudi que es negro, cuero Uy, el cabro bueno Va a ser balbón Mati, cortala, me duele el oído Mati Mati Hola, cortala, que duele el oído, weón Ubica Tex Estúpido Oiga, weón, paja A quién se me ocurre hacer esta weón Máximo Máximo ¿Cómo va, Juan? Ehm, ahí va Maquita Matias está inactivo ¿Tan tan 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 tan? Um 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 Todos días más abato habrajati ¿Ya puedo ocupar el programa para resolverlo? ¿Ya puedo? Ya, deje el cubo quieto ¿Que esperes? Pero si el Maxi sabes armar los jugos rudis po weá Si pero se demora po, es el problema Pero no, se demora verdad Si, demora Mira ya tiene una cara lista el Maxi Falta la otra Falta la otra Mel 5 Mel dije Tengo una cara Cuantas caras tenia ve Hay igual una paja a tu juguito A ver si yo veo el cubre de Zacan Vos tenes Esto es un amarillo o un naranjo Lo mismo me preguntes Este es naranjo Este es amarillo Naranjo No se Todos los verdes son iguales Cierto Claro todos son verdes Ah obvio Tienes este Maxi deja de mover el cubo Porque sino no vamos a avanzar Puta el Maxi Ya pa Dejelo quieto No vamos a terminar esa parte No vamos a terminar esa parte Dos Ocals más tarde ¿Dónde dejé el azul? Me dejé el azul ¿Esto? Tengo que mover esta para arriba No, no era así No ¿Como funciona esta wean? Puta ya Lo desarmaste Pero Larry ¿Por qué metiste en mano tu wean? Porque este wean deja de jugar ¿Por qué metiste en mano wean? Que yo quiero Oye, wean imprudente wean Deja el negro hacer la wea wean Igual voy a morirme Quería dejarme un recuerdo Quería armar el cubito ¿Por qué te voy a morir wean? No, tenes que hacer el cubo Si yo muero wey Va a morir de cansancio Maxi, tú tenes que mover Porque yo no gacho como se muestra ¿Gusten? ¿Pero no dejiste que le iba a armar? Chico, pero te doy la solución, po La solución La resolución Déjalo ahí, déjalo ahí Mati, déjalo ahí Puta el Mati Ahora sí Sigo que el Maxi te había adelantado harto Ya voy a meterme a Facebook un rato Ya con Larry, tú andas diciéndolo Espérate Espérate wean Espérate Espérate Yo creo que ese color es blanco, cierto No No creo las cosas que si se han matado Y yo lo veo medio grillo Ya, tengo una cara A ver... ¿Está por ti disparando o no? ¿Qué? Estoy poniendo los colores en el cubo de acá, po ¿En qué cubo? De acá, po Me voy a recostar un ratito Sí, me voy a recostar un buen ratito Ya, yo me voy a recostar nomás y... Sigo hablando Ya ¡Ahhh, me habló el Juan!